Precisamente el Consejo de la Prensa Peruana emitió un comunicado a través del cual expresó su más enérgico rechazo ante las graves amenazas y agresiones cometidas contra periodistas por parte de personal de seguridad del Congreso de la República. Particularmente las amenazas difundidas por el Jefe de Seguridad del Parlamento, Walter Gibaja, a través de su cuenta de Twitter contra la periodista Rosa María Palacios. Mediante el documento, el Consejo de la Prensa Peruana exhorta al presidente del Parlamento a adoptar medidas urgentes e inmediatas para garantizar la seguridad de los periodistas que cubren las labores parlamentarias.